Los diputados suplentes ya se dijo en la sentencia, los actos que realicen no tienen valor jurídico constitucional. Por votación unánime, la Sala de lo Constitucional rechazó la petición hecha por la Asamblea Legislativa para que se les permitiera a los diputados suplentes terminar su periodo en 2018. En medio de la crisis fiscal, el Ejecutivo hace un enérgico llamado a las instituciones de Estado para que reduzcan gastos. Un niño de seis años recibió un último adiós en la tierra que lo vio partir rumbo al sueño americano. El pequeño murió ahogado en México al intentar cruzar la frontera. Gobierno y empresa privada anuncian 14 importantes proyectos en el rubro construcción. En el tercer día de la Convención Demócrata, el presidente Barack Obama ofrece un discurso de total respaldo a la candidata presidencial Hillary Clinton. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que estén con nosotros. A continuación vamos a conocer las noticias más importantes de las últimas horas. Saludo especial para quienes también nos sintonizan, además de la señal de Canal 12, a través de nuestra página de Facebook, Noticiero Hechos. Recuerden que somos el primer noticiero en El Salvador que transmite todas sus emisiones a través de esa plataforma, Noticiero Hechos, así nos busca en Facebook. Soy Roxana Webb y estas son las noticias. La crisis fiscal que atraviesa el país ha hecho que el Ejecutivo comience a pedirle a las instituciones que se aprieten el cinturón y reduzcan los gastos. El gobierno no solo urge de fondos, sino de una política de ahorro nacional. Raquel Herrera con el informe. El presupuesto para mí de la Corte es sobrado. 6% del presupuesto general de la Nación se destina cada año a la Corte Suprema de Justicia. 265 millones de dólares maneja anualmente ese órgano de Estado. La crisis fiscal que atraviesa el país tiene al Ejecutivo pidiéndole a las instituciones que reduzcan el gasto. Y si no miren los bonos que ellos se dan, que no son, son varios bonos al año. Tienen un seguro médico de cerca de 7 millones de dólares. Y ahí hay mucho gasto necesario y otros menos necesario. Y que además hay que invitar a la Corte y a la Asamblea que se unan en esta cruzada, porque ellos son autónomos en el manejo de su presupuesto. Reducir el gasto público es una de las recomendaciones que ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Pero pese a esto, todavía no se habla de acatarlas, sino de hacer revisiones. Yo personalmente estoy de acuerdo con que hay que revisar todas las propuestas del fondo. Yo creo que hay que poner rápidamente el impuesto al patrimonio. No puede ser que El Salvador sea el único país en América Latina que no tenga impuesto al patrimonio. Ante la crisis, el gobierno dice que el presupuesto general de la nación del próximo año será austero. Los números de pago de la deuda pública y las pensiones de la Fuerza Armada no le cuadran al Ejecutivo. Por eso podría echar mano reduciendo el monto que se destina a las instituciones. El mismo presupuesto del año pasado, esa es la meta que el presidente me ha dado. Solo que ahora hay algunos gastos que hay que incluirlos en el presupuesto y que harán más pequeños los presupuestos de las instituciones. O sea que al tener gastos adicionales, por ejemplo un incremento del pago de la deuda pública, el caso del IFA que hay que revisarlo, lo que sobra para las instituciones es ligeramente inferior al año pasado. Por ahora la única salida que ve el gobierno a sus problemas fiscales es la aprobación de 1.200 millones de dólares en bonos que ha solicitado a la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que quitarle al país el riesgo fiscal que no merecemos ninguno tenerlo. Pese a la urgencia del dinero, los acercamientos entre las fuerzas políticas avanzan a paso lento. Con imágenes de Manuel Velázquez, informo Raquel Herrera. El Ejecutivo ha sentado postura a través del secretario de Gobernabilidad Jato Asbun sobre un aumento al IVA. Asbun fue claro en mencionar que es una medida que está en discusión, que todavía está vigente, pero que de momento no se ha abordado ese tema. Nosotros como gobierno no hemos hablado de incremento del IVA y tampoco en las discusiones que hay sobre el tema de llegar a un acuerdo fiscal mediante la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, tampoco se ha hablado de incremento del IVA. Esas son medidas que se están discutiendo y ahí no se ha mencionado lo del incremento del IVA. Y sin dar mayores detalles, la empresa privada ha anunciado que trabajan en un pacto de crecimiento y empleo. Esta sería la propuesta de este sector donde se aborda el tema de un pacto fiscal. Son generar las condiciones que den la seguridad para la atracción de inversión. Reglas claras de juego, quitar una gran cantidad de leyes que impiden la atracción de la inversión o nos hacen menos competitivos. El tener una definición de una apuesta estratégica como país. La Sala de lo Constitucional desestimó la solicitud de reconsideración que presentó la Asamblea Legislativa y reiteró que los diputados suplentes carecen de legitimidad por no haber sido electos de manera directa. Las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento. Por tanto, de nada sirvió que la Asamblea presentara una reconsideración para que sus diputados suplentes les fueran devueltos. Lo que era un secreto a voces se hizo realidad este miércoles. La Sala no admitió la solicitud legislativa y reiteró que los suplentes son ilegales. Al paso sale la presidenta de la Asamblea, cuestionando la decisión de los magistrados. Juegan a la desestabilización. Lastimosamente estos magistrados, hay veces que hay que cuidarse de no meterse con la corrupción porque ya después no se puede salir de eso. Las sentencias que emite la Sala de lo Constitucional, como la de cualquier otro juez, como las sentencias que emite la Sala de lo Penal, la Sala de lo Civil, deben de cumplirse. Ojalá que en algún momento se reflexione que el Estado de Derecho funciona de esa manera. Incluso la Corte Suprema de Justicia alerta a la Fiscalía ante un posible desacato por parte de los diputados, llamado que no es del agrado de Lorena Peña. En el tema de los diputados suplentes, ya se dijo en la sentencia que si no se cumple lo ordenado, es decir, la separación de los diputados suplentes, y ellos toman decisiones, los suplentes participan en sesiones, los actos que realizan no tienen valor jurídico constitucional. Los hijos del desacato nos piden ahora que abran juicios. Él debe tener mucho cuidado porque él aceptó un desacato a la Sala cuando salió electo. Al ruedo se lanza Rodolfo Parker, único diputado del PDC, legislador de los más afectados ante la falta de suplentes. Sostiene que la Corte Suprema se ha equivocado en esta decisión. Se le ha pasado la mano a la Sala en la no consideración de la eventualidad de que un diputado propietario pueda fallecer. El magistrado también dudó de la posibilidad que los dos amparos presentados por Gana y FMLN sean admitidos en corte plena. Es en vano acudir a la Corte Suprema de Justicia a plantear amparos contra decisiones tomadas por la Sala de lo Constitucional en virtud de los precedentes que ya existen, en donde la Corte ha dicho que no tiene competencia para conocer de procesos de amparo. Ante esta decisión, la única solución que le queda de momento a la Asamblea es esperar las elecciones de 2018 para tener de nuevo a legisladores suplentes. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Más temprano, diputados suplentes de Gana llegaron a la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo y que se les permita concluir la legislatura en los próximos dos años. Esperan tener una respuesta a favor, considerando que se les han violado sus derechos. Primeramente, votaron aproximadamente 200 mil personas por nuestro proyecto político, por nuestra oferta electoral que es la fracción y que el partido es en su momento. Segundo, porque están violentando la Constitución de la República en el artículo 132 hasta el numeral 4. Tercero, porque están violentando la ley secundaria. ¿Cuál es la ley secundaria? Es que la máxima autoridad en términos electorales es el Tribunal Supremo Electoral a través del Código Electoral y nosotros cumplimos con toda la legislación vigente. Por lo tanto, los diputados suplentes de esta legislación 2015-2018 debemos determinar el periodo. Lo que sí estamos de acuerdo es que para el periodo 2018 en adelante, sí, si así se cree conveniente, que ponga el rostro tanto el diputado suplente que participe como el diputado propietario. Pero parece que los diputados están dispuestos a acatar el fallo de la Sala de lo Constitucional. Hoy se desarrolló la primera sesión plenaria sin suplentes. Este fue el panorama en la Asamblea Legislativa. Una sesión plenaria diferente a todas las realizadas en la actual legislatura, sin diputados suplentes. Los propietarios no tuvieron más opción que asistir a cumplir con sus funciones. 57 de los 84 estaban presentes en el Pleno Legislativo. Se comprometen a respetar el mandato de la Sala de lo Constitucional. Como asamblea estamos funcionando con propietarios y vamos a tener que cumplir con nuestras labores. Aquellos que no las han estado cumpliendo tendrán que hacerse presentes a sus comisiones y a la plenaria. ¿Y el desarrollo de las plenarias, por ejemplo, que no existan suplentes? No, definitivamente que no. Algunos curules se encontraban vacíos. Los que eran suplentes ahora ocupan los lugares de los asesores. El diputado Menardo González, a quien no es común observar en el Salón Azul, esta vez ocupó su curul. El diputado Menardo, sobre el desarrollo de las plenarias, como visto ya la asistencia que en la Asamblea del Pueblo. Sin embargo, declinó hablar con la prensa. Hay diputados que ustedes conocen quiénes son, que solo han venido a dos plenarias en un año o seis meses que llevamos de legislatura. La buena noticia es que la sentencia de la Sala de lo Constitucional ha obligado a los diputados que no vienen a que vengan al Pleno y también a las comisiones. Con la medida, los diputados están obligados a asistir a plenarias y a reunión de comisiones, los que los obligará a reducir sus viajes. Se espera que este nuevo escenario no afecte el trabajo de este órgano de Estado. 84 diputados que debemos de hacer coro y que debemos de responder por nuestra obligación. Y si se ha venido dando un vicio en el pasado, por supuesto, con esto de la sentencia se debe de resolver y deben de ajustarse a cumplir con los compromisos que le ofrecieron al pueblo en su plataforma legislativa. De esta manera, continuará trabajando la Asamblea los próximos dos años por mandato de la Sala de lo Constitucional. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. Un grupo de abogados pide que la Fiscalía General de la República investigue a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Veamos por qué. Tres abogados que se declaran independientes llegaron a la Fiscalía General de la República para exigir información sobre los avances de la denuncia interpuesta el pasado 31 de mayo, en la cual solicitaron que se investigue a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime y Sidney Blanco, así como al jefe de la sección de probidad de la Corte, Carlos Rafael Pineda. En su momento, en la denuncia, presentamos prueba indiciaria y además solicitamos algunos actos de investigación que nosotros procuramos en ese momento. Eran importantes para identificar estos actos arbitrarios de las personas que nosotros les estamos atribuyendo estos delitos. Ronald Avilés, Roberto Juárez y Moisés Uceda son los abogados que aseguran que los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia han cometido actos arbitrarios en las investigaciones contra los expresidentes de la República, Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes, así como la del exdiputado Reinaldo López Cardoza, todos señalados por presunto enriquecimiento ilícito. Ante estas denuncias, nuestras y de otros, ya o ya hicieron un procedimiento para priorizar cuáles son las investigaciones que se deben de seguir. Hoy ya existen, hoy ya existen, pero cuando se seleccionó esos 29 casos de los que usted me menciona, no existía procedimiento. Según el grupo de abogados, existe preocupación por la forma en cómo se realizan los procesos, que en su momento fueron delegados a los magistrados Jaime y Blanco. Consideran que las decisiones tomadas hasta el momento han sido con tinte partidario. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Representantes del Movimiento Acción Ciudadana dieron a conocer la resolución emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública relacionada con la petición hecha al Ministerio de Hacienda sobre quiénes son los donantes de los diferentes partidos políticos. Según los miembros del movimiento, cuatro de los cinco partidos políticos asambleístas ya hicieron entrega de la documentación reclamada. Sin embargo, sostienen que se harán más estudios ya que se encontraron anomalías en los documentos. Los informes solicitados datan del año fiscal 2015. Y también se nos va a entregar el formulario que cada mes los partidos envían al Ministerio de Hacienda donde está el listado de donantes. O sea, hay un formulario, el F-960, que los partidos políticos mes con mes envían al Ministerio de Hacienda donde se ve reflejado quiénes son los donantes del partido. Nosotros teníamos serias dudas de que la información sobre los donantes estuviese completa. Con esta resolución del Instituto, obviamente vamos a poder comparar la información que se nos ha entregado y vamos a acceder a aquella que se nos negó, por ejemplo, a la información que el FMLN no nos ha entregado hasta esta fecha. Vamos con la sección Hechos en Redes. Vamos a conocer el movimiento de algunas de nuestras publicaciones en Facebook. Recuerda que nos puede buscar como Noticiero Hechos. La primera para mostrarles a ustedes es un video de un hombre que intentaba ahuyentar de su propiedad a un mapache. Un video curioso, 723 me gusta, 32 comentarios, 105 veces compartida y además un alcance de 116,997 personas que vieron esta publicación, este video. El segundo para mostrarles de la sección Hechos en Redes es una de nuestras emisiones en vivo. Justo aquí le estamos compartiendo la de anoche, 572 me gusta, 106 comentarios, 14 veces compartida y además un alcance de 82,274 personas que vieron esta publicación. Y la tercera para compartir con ustedes es también otro video de Diputados de Arena pidiendo a la Corte de Cuentas que realice una auditoría. La Alcaldía de San Salvador, 200 me gusta, 237 comentarios, 27 veces compartida y además un alcance de 63,560 personas que vieron esta publicación. Para que usted también pueda estar pendiente de todas nuestras emisiones. Recuerde que nosotros tenemos una comunidad importante en Facebook que nos está sintonizando y a quienes, por cierto, le mandamos nuevamente un gran saludo. Si usted quiere también unirse a ellos o estar pendientes de otras informaciones, nos busque en Facebook como Noticiero Hechos y también como está en pantalla en Twitter e Instagram, siempre con el mismo nombre. Vamos a conocer ahora a los ganadores del sorteo del Pozo de la Lotería Nacional de Beneficencia número 25 de este día, de este miércoles. Y ya los tenemos ahí en pantalla. El tercer premio de 10 mil dólares, el número ganador 48 045 vendido en la agencia San Miguel. El segundo premio de 20 mil dólares, el número ganador 05415 y el primer premio de 100 mil dólares, el número ganador 03017, no fue vendido. Así que se acumula para el próximo sorteo. En minutos, familiares y amigos dan un último adiós al niño salvadoreño que murió ahogado en México al intentar cruzar la frontera. Robles García, un niño que murió ahogado en busca del sueño americano. Erick regresó a estas calles que lo vieron más de alguna vez caminar en el municipio de Sonsonate. Las lágrimas y el sentimiento de impotencia era lo único que se percibía entre la familia y amigos que despidieron al niño de seis años que murió en el intento de cruzar la frontera de los Estados Unidos. No, si eso duele, era un niño tan chulo, tan dulce, cada vez que lo llevaba se alega a la casa, viera cómo era con nosotros. ¿Y entonces? Sí, duele, ¿verdad? Sí, duele. Pero las decisiones de los adultos, malas decisiones de los adultos. Malas decisiones, pero acuérdense que buscando la mejoría uno para sus hijos, pues entonces no se puede criticar tampoco a Don Rivo. Erick Adrián Robles cursaba preparatoria en un colegio del barrio El Ángel, siempre en ese municipio. Vivía junto a su padre, quien ante la crítica situación económica, tomó la decisión de correr el riesgo y juntos perseguir el sueño americano. Pero las cosas no salieron como lo planeaban. Entre la frontera de Guatemala y Chiapas en México abordaron una embarcación, la cual debido a las condiciones climatológicas se accidentó y tres de los niños que iban junto al grupo de personas cayeron al agua, entre ellos Erick. Somos libres de tomar decisiones en nuestras vidas, de lo que querramos hacer con nuestras vidas, con nuestros hijos, porque somos los únicos que los mantenemos y los sacamos adelante, sea como sea. Su familia en medio del dolor prefiere no hablar de lo que sucedió. Erick es el reflejo del riesgo que corren a diario cientos de personas, con la idea de llegar a los Estados Unidos para una mejor vida. Muchos mueren en el desierto, otros terminan hasta mutilados por la bestia, el tren que recorre rápidamente México, y otros, como este pequeño, terminan ahogados en el mar. Los coyotes a uno lo tratan como que fuera un perro allá, que como que regalado va a hacer las cosas esas y no. Su padre sobrevivió. Fue retornado hacia El Salvador hace unos días. Acompañó el féretro de su hijo hasta el último momento sin decir ni una sola palabra. En su rostro se reflejaba el dolor de haber perdido al ser, que quizás fue el principal motivo para luchar por un futuro mejor. Con información de Gerber Vázquez, este es un informe de Alejandra Canales. Las cifras son dramáticas. Solos o acompañados, más de 47 mil niños han intentado cruzar hacia los Estados Unidos en los últimos siete años. Las autoridades de migración hablaron además de las deportaciones de compatriotas. 250 personas son repatriadas al país cada día. Salvadoreños que entraron o intentaron llegar a Estados Unidos de forma ilegal. De enero a julio, 10 mil 987 personas han sido deportadas solo de Estados Unidos. Un incremento del 5% en comparación con 2015. Las cifras de este año se han comportado parecidas a las del año pasado. A estas alturas hemos recibido 27 mil 225 retornos. Si la tendencia se mantiene, a final del año vamos a estar recibiendo más o menos unos 50 mil compatriotas. La situación de los niños no es diferente. Según las autoridades migratorias de Estados Unidos, han detenido a más de 47 mil 500 niños y menores salvadoreños que ingresaron solos y de forma irregular a territorio estadounidense entre 2009 y marzo de 2016. Los últimos siete meses, las repatriaciones de niños desde México incrementaron en un 29%. Los de Estados Unidos, afortunadamente, durante este año no hemos tenido retornos. La gran mayoría de niños y niñas que han llegado a Estados Unidos están en un proceso ante un juez. En México sí hemos tenido retornos de niñas y niños. Durante este año tenemos cifras hasta este momento de 4214 retornos. Estudios estiman que entre 300 a 400 personas salen al día del país en busca del mal llamado sueño americano. La pobreza y la violencia son condicionantes. También el tema del empleo, quienes van en busca de un mejor empleo y mejorar su economía familiar. Ese es otro de los motivos. Y en tercer lugar también el tema de la delincuencia, pues que también en algunas zonas es objeto de que muchos salvadoreños se vayan para Estados Unidos. Según migración, actualmente cerca de 2 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raquel Herrera. A las puertas de iniciar las vacaciones de agosto te invitamos a que te escapes de la ciudad y disfrutes de los 14 parques recreativos del Instituto Salvadoreño de Turismo visitando Amapulapa, Laguna de Apastepeque, Ichanmichen, Apulos, Iguatehuacán, Los Chorros y Agua Fría. Los parques de Listu te esperan. Y hablando de estos temas, vamos a contarle que durante las festividades agostinas, un total de 2,372 empleados del Seguro Social serán los encargados de dar la atención necesaria. Los vacacionistas en el periodo comprendido del 29 de julio al 7 de agosto estarán a disposición 8 hospitales y 11 unidades médicas con atención de emergencias las 24 horas. Las autoridades hacen un llamado a la población a acatar las recomendaciones para evitar más accidentes. Y también las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería dieron a conocer el plan de contingencia fronterizo para el periodo de vacaciones de agosto. Según las autoridades han ampliado el periodo de atención al usuario. Las oficinas de Santa Ana y San Miguel estarán atendiendo hasta el próximo miércoles. Además, a las cuatro fronteras con Guatemala implementarán en ese lugar la modalidad de paso ligero para los viajeros. Este año se esperan que unas 280 mil personas ingresen y salgan del país. Donde lo que estamos buscando es que el ciudadano que visite o salga de El Salvador solo haga un solo chequeo en un país y no dos como usualmente se hace. Otras coordinaciones que hemos hecho con Guatemala es para la seguridad cuando nuestros compatriotas pasen del lado guatemalteco. Verdad que es sumamente importante para nosotros, donde nosotros también nos hemos comprometido a brindar esa seguridad si hay visitantes. Fíjese muy bien en el siguiente video, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo sigue de vacaciones con sus amigos en Estados Unidos. Luego de pasar unos días en Las Vegas, donde bailó en el cumpleaños de Jennifer Lopez, se trasladó a Beverly Hills. La estrella del Real Madrid salió de compras por Rodeo Drive, una avenida que posee tiendas de las marcas de ropa más costosas del mundo. Ahí tuvo un pequeño altercado, ya lo verá usted ahí en pantalla, justo un altercado con un aficionado. Lo empujó por querer robarle una selfie. En minutos tendremos un informe en vivo sobre lo que está ocurriendo en la convención del Partido Demócrata en Filadelfia, Estados Unidos. El Fondo Social para la Vivienda presentó los resultados de la venta de casas fuera de las fronteras salvadoreñas. Se ha comprobado que los nacionales que residen en Estados Unidos están buscando mecanismos para invertir su dinero y garantizar un buen uso de la remesa. Usted sabe que una vivienda no solo permite el beneficio momentáneo, sino que en un momento determinado, en una emergencia, usted tiene de dónde echar mano. Adquirir una vivienda es una decisión importante en la vida y una responsabilidad. Muchos salvadoreños que residen fuera del país anhelan volver o garantizar un mejor futuro a sus seres queridos. Comprar una casa es una de las metas principales. Obtenerla depende de muchos factores, pero una vía es el Fondo Social para la Vivienda, que a la fecha ya ha otorgado 1.649 créditos a nacionales residentes en diferentes partes del mundo. Si se suman todos los créditos entregados, el monto supera los 44.2 millones de dólares. Canadá, Italia, España, Australia, Bermuda, Chile, Irlanda, Nicaragua, que está cerca, Suecia y Suiza. Pero estos países tienen una posición secundaria. El 46.2% de los créditos bajo el programa Vivienda Cercana se ha facilitado a salvadoreños que viven en Estados Unidos. Nuestro compatriota que está en Estados Unidos está demandando vivienda arriba de lo que nosotros tenemos conceptualizado que es vivienda de interés social. Se considera vivienda de interés social aquella con un costo menor a los 32.000 dólares, pero los con nacionales están adquiriendo casas con un costo de entre 32.000 y 125.000 dólares. Sus capacidades son mejores y las oportunidades no limitan a aquellos que están en una situación legal en el país norteamericano. Quienes tienen un estatus irregular también pueden aspirar a comprar una casa. Hoy por hoy les ofrecemos las viviendas recuperadas y la casa sale a nombre de la persona que vive aquí de Salvador. El 6 y 7 de agosto se realizarán dos ferias de vivienda en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, en la celebración del Día del Salvadoreño y la Feria Agostina. Se espera una participación masiva y que se concreten acuerdos. El proceso para adquirir una casa va de tres a seis meses según la condición del interesado. El Fondo Social ya gestiona realizar ferias en otros estados. Nueva York o Washington, es decir. Pero si no puede participar de estas actividades, el Fondo tiene habilitado en el Consulado de Los Ángeles una ventanilla especial que permite a los salvadoreños tramitar la compra de una casa en su país. Y hay convenios con entidades que se encargan de buscar el inmueble. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Crisia Recinos. El gobierno y la empresa privada empiezan a dar anuncios importantes en temas de economía. Estos sectores se le apuestan a dinamizar la inversión desde el área de la construcción. El resultado de los acercamientos entre el gobierno y las gremiales empresariales empiezan a dar los primeros resultados, pues anunciaron en conjunto una serie de proyectos de construcción con un monto de al menos 200 millones de dólares, que será ejecutado por la empresa privada. El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, dijo que las inversiones vendrían a dinamizar el ramo de la construcción, que el año pasado aumentó en 1.5%. El sector construcción mostró una mejora el año pasado de 0.7% de crecimiento. Hoy tenemos arriba del 2% de crecimiento, pero queremos cerrar el año con un mayor nivel de dinamismo de este sector por el impacto directo que tiene en la economía y en la generación de empleo. Y hoy queremos decirles que hemos logrado avanzar en un primer tramo para liberar un promedio de 200 millones de inversión en el sector construcción. Por su parte, Luis Cardenal, presidente de la ANEP, destacó las reuniones con el Ejecutivo, mismas que han permitido avanzar en este tema, pero no sin antes señalar que se están dando otras discusiones donde participan, como una eventual ley de agua. Se haya encontrado una solución a la problemática que tenía entrampada cerca de 200 millones de dólares de inversión en el sector de construcción, y que al mismo tiempo hayamos puesto atención a un problema que afecta a casi toda la población salvadoreña, como es la crisis del agua. El hecho de que ahora se hayan podido resolver estos permisos que van a agilizar cerca de 200 millones de dólares en construcción, creo que es una muy buena noticia. Dentro del esquema de la construcción, el tema hídrico es primordial, pues ANDA tiene que dar el visto bueno para realizar proyectos de gran envergadura como los que se anunciaron. En este caso estamos hablando que son una serie de proyectos que venimos evaluando desde hace algún tiempo, que lógicamente de una u otra forma estaban amarrados a la producción de agua, tanto de Río Lempa como de Zona Norte. La principal gremial de la construcción, Casalco, a través de su representante Ángel Díaz, fue optimista en cuanto al crecimiento de este rubro en los próximos años. Y eso realmente nos permite decir y predecir que realmente la industria de la construcción se puede mantener con un buen ritmo y puede crecer alrededor del 5%, y eso realmente lo esperamos, ese es realmente el deseo y vemos que es posible realmente que eso se pueda hacer en la industria de la construcción en una relación de la inversión pública y la inversión privada. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Crisia Recinos nos presenta la sección Economía al Costo. Buenas noches, Roxana y amigos televidentes. Hoy comienzo hablándoles de los iPhones. Desde que salieron al mercado en 2007, hace menos de 10 años, ya se vendieron más de mil millones de unidades. Sin embargo, Apple ve peligrar su dominio ante la competencia de otras que ofrecen calidad y precios más bajos. Las ventas han sobrepasado números inimaginables, pero no son los mejores tiempos para Apple. La crisis económica ha golpeado al mercado de los teléfonos inteligentes de alta gama, llegando al punto de saturación, ya que los analistas esperan una disminución de ventas para este año, de un 15% a un 18%. Apple enfrenta además otro problema. Samsung es una alternativa creíble en su gama Galaxy. El último modelo supera las ventas de Apple en Estados Unidos y también en España. Si el próximo iPhone 7 no tiene innovaciones revolucionarias, el crecimiento de las ventas podría ser de solo un dígito. El éxito del iPhone es indiscutible. Sin embargo, el Apple Watch, reloj inteligente lanzado por la marca, no ha dado los resultados esperados. Sus ventas cayeron en un 55% en lo que va de este año. Analistas dicen que la compañía ya está perdiendo el liderazgo en el mercado. Es un retroceso, pero aún así Apple continúa al frente del mercado de relojes inteligentes. Su cuota de mercado ha disminuido al 47% frente a un 72% que tenía el año pasado. Otros dispositivos similares también han experimentado una reducción en sus ventas, como el de la firma Cupertino, que cayó un 32%. Fueron vendidos 2.4 millones de unidades, cuando el año anterior se habían vendido a la fecha 5.1 millones. Pero esta marca, pese a sus caídas en el último año, se sigue cotizando bien en la bolsa de Wall Street, pero estará entre las favoritas de los inversionistas. La diversificación constante de las empresas tecnológicas es lo que explica que Alphabet, Amazon y Facebook estén ahora al mando de Wall Street. Posición dominante que los obliga a innovar para crear nuevos negocios con los que eleva los ingresos y da suculentos retornos a los inversionistas, para así mantener expectativas altas y sostenibles en su valor. Este dominio se conoce como la nueva economía de Wall Street. Actualmente hay 11 compañías tecnológicas entre las 50 más grandes que integran el índice Standard & Poor's. Les digo el orden. Apple, Alphabet, Microsoft en las tres primeras posiciones. Luego están Alibaba, Oracle, Intel, Cisco System, IBM y Taiwan Semiconductor. Estas complementan la lista de las mayores corporaciones. Roxana, amigos televidentes, esta es la información que tengo para compartir con ustedes. Muy buenas noches. Tenemos información en desarrollo cuando son las 8 de la noche con 44 minutos. Esta es una noticia en desarrollo, se lo repetimos. Se trata de un tiroteo registrado en la residencial San Pedro de Mexicanos en el que resultó lesionado un hombre de aproximadamente 50 años, pero que ha sido trasladado hacia un centro asistencial y lamentablemente cuando fue trasladado falleció. Le repetimos, es una noticia en desarrollo. Un tiroteo en la residencial San Pedro en Mexicanos que ha dejado una persona fallecida. Vamos a cambiar totalmente de tema para contarle que comunicadores de distintos medios fueron galardonados por la ardua labor que realizan y en el evento periodistas de la red salvadoreña de medios fueron reconocidos. Contamos en todos los medios con periodistas de grandes ligas, es decir, con experiencia asombrosa en el desempeño de su trabajo. La Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador celebró la vigésimo tercera edición del micrófono dorado, reconocimiento otorgado a periodistas destacados de los diferentes medios de comunicación. El evento contó con la presencia de personalidades reconocidas a nivel nacional por su larga trayectoria periodística. En el evento se instó a los comunicadores a mantener siempre la objetividad en su trabajo y se reconoció las adversidades que día a día representa la profesión. Sabemos que en muchas ocasiones el ser ético implica en una sociedad como la nuestra poner en riesgo nuestra integridad y quizá la de nuestra familia, ya que se toca la sensibilidad de algunos quienes ven afectados sus intereses. Red salvadoreña de medios dijo presente. Con imágenes de Denis Bolaños informó a Azucena Sandoval. La reportera Azucena Sandoval, el camarógrafo Denis Bolaños y el presentador y productor Edwin Hidalgo fueron galardonados. El periodismo te da muchas emociones, experimentas tristezas, experimentas alegrías, pero también satisfacciones y para mí esto es una gran satisfacción. Cuando te apasiona lo que haces, pues al final ya no es un trabajo, es tu diario vivir. También dar las gracias a Canal 12, ahora a través de un consorcio llamado RCM, Red Saboreña y Medio, como lo ven, Canales 12, 11 y Radio Sonora, que me ha permitido durante estos ya 19 años, trabajo precisamente en diversas áreas de la empresa, en este caso producción, y también presentador o conductor de televisión durante todos estos años. En total fueron 12 comunicadores y 7 camarógrafos a quienes se le reconoció la ardua labor que realizan informando a la población. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Antonio Valladares. Estrenarán los videos musicales que grabó Christina Grimmie antes de ser asesinada, así lo anunció quien fuera su manager Brian Tiffel a través de su cuenta en la red social Twitter. La despedida de soltero de David Hasselhoff, el actor quien se casará pronto con su prometida Hayley Roberts, se dará un gran homenaje con sus amigos. ¿Habrá aviones, rafting, carreras de coches, paracaidismo y carreras de camellos? expresó. Liam Payne querría tener una carrera como la de David Beckham. En esta industria es importante forjar una marca que resulte rentable, como ha demostrado el astro del fútbol, expresó una fuente cercana al cantante. Tom Cruise fue amenazado de muerte por un supuesto musulmán suicida. El actor está en medio de una investigación policial en Los Ángeles, luego de que un hombre llamara a la iglesia a la que él pertenece, asegurando que le gustaría inmolarse con bombas adentro. El doble de Gerald Piqué. La cantante colombiana Shakira comparte una foto en la que prueba el gran parecido de su esposo, el futbolista del Barça, con su hijo menor Sasha. Vamos ahora con las noticias internacionales. Costa Rica anunció que recibirá migrantes del Triángulo que huyen de la violencia de sus países. Oscar Ulloa, de nuestro canal aliado Repritel, nos amplía. Adelante. Gracias, Roxana y compañeros de Noticiero Hechos. Efectivamente, Costa Rica dará visa humanitaria a 200 ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, esto por el riesgo que viven en sus países y que andan buscando refugios en una tercera nación. Así se anunció esta semana gracias a un convenio entre ACNUR y el gobierno costarricense. Los beneficiarios tendrán un permiso de estadía temporal en Costa Rica por seis meses y todo será financiado por la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. El alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados se encargará de los gastos y lugares donde vivirán estas personas. La iniciativa contempla la atención de 200 personas simultáneamente. El gobierno firmó un acuerdo con ACNUR que permitirá recibir temporalmente a las personas en riesgo. Estas personas quedarán alojadas en casas particulares con las que ya el ACNUR viene trabajando de larga data y serán en la región del GAM puesto que las personas que vienen temporariamente van a tener, como les decía antes, que seguir cursos de inglés y otro tipo de cursos de preparación. El gobierno de Costa Rica tiene también, se reserva un derecho explícito a pedir más información en caso de que haya algún tipo de duda sobre las personas que están en el proceso. La iniciativa es por seis meses y es exclusivamente para personas en la región centroamericana. La presidencia ACNUR y OIM participan en este convenio. Y según datos del gobierno TICO, hay unas 3.500 personas viviendo en condición de refugiados en Costa Rica. Este fue un reporte de Óscar Ulloa de Noticias Repretel Costa Rica para Noticiero Hechos. Muchas gracias por el reporte. Vamos a seguir hablando de temas de Centroamérica. En Guatemala el expresidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Valdetti han sido ligados a proceso en el caso de cooptación o cooptación, mejor dicho, del Estado. El juez Miguel Ángel Galvez, responsable del caso, consideró este miércoles que existen indicios suficientes para procesarlos por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero. En total son 57 personas acusadas en este caso. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Polémica en Estados Unidos. Donald Trump urgeó a Rusia a hackear los emails de Hillary Clinton y encontrará los 30.000 que faltan. El gobierno de Erdogan intervino el diario Saman por sus supuestos vínculos con un clérigo musulmán, a quien acusó de instigar el fallido golpe de Estado. Ordenaron también encarcelar a quienes trabajan en ese medio. Habló la narcomodelo colombiana condenada a 15 años de prisión en China. Por medio de una carta agradeció el apoyo recibido. Ay, Juli López Parrato expresó. El hombre que intentó asesinar a Ronald Reagan en 1981 será liberado en agosto. Tras haber estado más de tres décadas internado en un psiquiátrico, ahora queda bajo control policial y deberá residir en la casa de su madre. La NFL declaró inocente a Peyton Manning. El exjugador de fútbol americano había sido acusado de utilizar hormonas de crecimiento para mejorar su rendimiento en el campo de juego. Para más información visite Infobar.com, síganos en nuestras redes sociales. Palabras del presidente Barack Obama, las que está brindando a esta hora de la noche en apoyo a Hillary Clinton. El presidente de esta manera le pasa la antorcha, por decirlo de alguna forma, a Hillary Clinton para ser la candidata a la presidencia por el partido demócrata, a la presidencia de los Estados Unidos. Escuchamos parte de las declaraciones que ya está dando Barack Obama. Y recibimos su merecido a Osama Bin Laden. Mediante la diplomacia, hemos cerrado el programa de armas nucleares de Irán. Iniciamos un nuevo capítulo a Cuba. Reunimos a 200 naciones en torno a un acuerdo climático que puede ahorrar este planeta para nuestros hijos. Instituimos políticas para ayudar a los estudiantes con préstamos estudiantiles para proteger a los consumidores y el fraude, reduciendo por la mitad la situación de los sin casa. Y a través de inúmeras muestras de valentía, los norteamericanos han visto que la igualdad es una posibilidad que se encuentra por todo el país. La igualdad es la igualdad del derecho de casarse. Como quiera que se le vea, nuestro país es más fuerte, más próspero de lo que estaba cuando empezamos. Y a través de cada victoria y con cada revés, yo he insistido que el cambio nunca es fácil, tampoco es algo que se pueda hacer rápidamente, que no íbamos a conseguir todos los retos, superarlos en un solo mandato, una sola presidencia, ni siquiera durante una sola vida. Pero aquí estoy hoy para decirles que efectivamente todavía hay mucho trabajo que hacer para muchos norteamericanos que necesitan un aumento de sueldo, la oportunidad de recibir la esencia, darle la posibilidad de salir de la pobreza. Durante un nuevo día de la Convención Demócrata, escuchábamos las declaraciones del presidente Barack Obama y su apoyo a Hillary Clinton hablando de diferentes temas de país, lo poco que alcanzamos a escuchar, hablando de Irán y también de Cuba, es decir, de política internacional y los acercamientos, los aciertos, según él, que ha conseguido su gobierno con estos otros países, entre otros temas que, por supuesto, va a estar tratando. Nosotros lo invitamos, amigo televidente, a que sintonice nuestra página de Facebook, esta emisión. Vamos a estar compartiéndola con ustedes, las declaraciones de Barack Obama, este discurso, con la traducción simultánea en nuestra página de Facebook, Noticiero Hechos. Es todo, hasta mañana. Gracias por ver el video.